¿Aquita? Ya Ahí está, esta es... Una canción muy chévere ¿Qué es el Meco Jackson? Es el Grupo 5 ¡Vamos! Y el público es el Borota, ¿verdad? No dananana Ah!!! Ah!!! ¡The Broncos! Yaaaaaaaaaaaa... Esto, esto Ya no grabaas, no estabas grabando ¿Es en serio que pongas esa cara? Un acercamiento Mejor un alejamiento